Quisiera que alguien me implique cuantos calendarios había en el Aguacuado Uno ¿Uno? Uno con variantes de canales Exactamente Con variantes... Con variantes de canales De hecho, te voy a decir algo Estoy a punto ya de adoptar la convención de Guillermo Mario Que dice que en Aguacuado no había variantes Había uno solo Entonces, vemos que es Variantes funcionales, de función Según el objeto a que se destinaran ¿Para quién me puede decir cuáles son las variantes? Una de las cuentas largas y... Una de las cuentas largas y... Una de las cuentas largas ¿Otra? ¿Por ahí? Sí, muy bien ¿Otra? Ahora viene una pregunta Y si te la veo a ti Ajá ¿Consideras tú que la cuenta vigesimal estricta Así como las cuentas de los K20 y 24H ¿Son algo específico y aparte? En ese caso habría cuatro variantes ¿O son solo variantes de la cuenta civil? Yo creo que los K20 y K24 son variantes de la civil De la civil Es como un punto intermedio Un uso similar a la cuenta larga Pero sobre una base civil Porque finalmente la civil está dentro de la base también Y la vigesimal estricta Este... Como una A mí tengo un poquito de duda De cómo considerarla Porque... Es civil Es... Pero... Este tipo de conteo No sirve para... Para agendar actividades civiles Si... Por eso le vas a separar Como algo como... Sí Pero... El... Todo lo que puedas meditar sobre eso Sería útil Aprovechando que la mencionas Es... Por lo menos tenemos estas tres variantes Algunas de esas se pueden desglosar en usos específicos Pero... Es la base sobre la que nos volvemos Y todas estas variantes Invariablemente van a derivar Del 260 Que es producto... Del 1320 Por eso decimos que es un solo calendario Por eso... Exactamente Por eso es un solo calendario O sea... Todo se va... Sobre esta base Y... Se adapta O se adecua Dependiendo de las necesidades De... Del calendario De uso Que se va a dar ¿Puedo borrar? Por eso variante funcional Sí... Aunque también existe... Preferencias regionales Sí... Existen de hecho... Preferencias regionales de época Sí... Pero no podemos hacer una... Un límite muy estricto Porque la falta de evidencia No es evidencia de nada Exactamente Exactamente Eso es muy importante Eh... Muchas veces Sobre todo en los grupos de tradición Tratan de demostrar Que había diversos calendarios Pues... Es que... Los mayas cuentan así Nosotros contamos así Este... Tales otros No sé... Mis ex apotecas contaban así En tal... Este... En tal... En tal... Tal... Tal grupo de mayas usaban estos glifos Tal otro grupo usaba estos otros Este... Eso no es evidencia de nada Es... Por ejemplo Como decir que nosotros tenemos diferentes alfabetos Porque a veces escribimos la A así O a veces escribimos así Son variantes estilísticas Que varían dependiendo del tiempo, del lugar De... De la influencia que se pueda tener De... De otras culturas Del mismo medio ambiente Etcétera Bueno... Ahora... Quisiera... Despegarme un poquito de... De... De lo que es específicamente el calendario de Andáhuac Para entrar en un detalle de... Algo que él me pregunta muy seguido O algo de lo que se habla mucho La precisión astronómica ¿Cómo se calcula la precisión astronómica? ¿Cómo podemos decir que un calendario es más preciso que otro? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces... Es muy fácil que los grupos... Eh... De tradición Los grupos mexicanos digan Es que nuestro calendario era el más perfecto Bueno... Dime por qué... Dime cómo... Ninguno lo contesta Es que las veintedas... Las veintedas... Este... Los últimos años de... ¿Qué les gusta? De doscientos sesenta... De trescientos sesenta... De trescientos sesenta y cinco... De... De cuatrocientos días... Y eso no... No lo hace más o menos preciso Entonces... Lo primero que tenemos que saber... Para calcular... La precisión astronómica de un calendario... Es... Primero conocer... El año trópico... ¿Qué es el año trópico? Este... ¿Alguien lo puede decir? El año de doscientos sesenta... El año de doscientos sesenta... No... ¿Qué contiene? El año trópico... ¿Qué es? ¿Qué es el trópico? Para empezar... ¿A qué le llamamos trópico? De cáncer de Capricornio... Son unas rayas... Un rayas... Imaginarias, ¿no? ¿Qué es la Tierra? Vemos el Sol... Vemos la órbita terrestre... Vemos a la Tierra... Con un eje... Ligeramente inclinado... Esa inclinación... Provoca que solamente... En ciertas áreas... De Tierra... El Sol pueda pasar exactamente... Sobre el... Sobre el centro... Dependiendo de cómo... Va girando... Y... Hacia dónde va apuntando... El... La inclinación de la Tierra... En cada momento del año... Para obtener el año trópico... Supongamos que... Estamos en un momento en el que... El... El eje de la Tierra... Queda... Que es cuando pasa por el medio... De hecho... Yo tú les preguntarías... En ese momento... ¿Qué hemisferio de la Tierra... Está recibiendo más luz? ¿En este? Sí... Cuando la Tierra está por este lado del Sol... El hemisferio Sur... Míralo bien... El Norte... El Norte... Si... Se pone para allá... En el Sol... La Tierra... Entonces el hemisferio Sur recibe más... No... Al revés... El hemisferio Sur... Se pone para allá... El Norte... Y esa es la causa de... Un montón de cosas... Y si pasa por los lados... Si no está bien un extremo en el otro... Sino en el medio... En los nodos... En el Ecuador... ¿Qué pasa a día? Cuando se dan los... Los equinoccios... Si no es mucho... Si... Ahí se equilibra... Con todos los hemisferios... Si es lo mismo... No... Para tener el año trópico... Es el tiempo que tarda... Exactamente la Tierra... En dar una vuelta completa... Y que... El punto por donde... Pasa el Sol... El Cedil... Este... Vuelva a caer... Está en el Ecuador... Oye... Pero no el año trópico... Se supone que es... El tiempo que tarda el Sol... En recorrer de... De trópico a trópico... Y su regreso... No sería ese año trópico... Es... Es lo mismo... Pero se mide... Por su punto medio... Que el Ecuador... Pero es 260... No... 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 El 260 es otra cosa... Ya... Después... Cuando entremos propiamente... En el calendario del Nago... Podemos saber... De donde sale el 260... Y... Y que tiene de... De hecho... Si te fijas... Que ese punto medio... Ese punto de equilibrio... Está cuando el Sol... Cuando la Tierra pasa... Por un lateral del Sol... Establece un ciclo... Cuando vuelve a pasar... Por ese lateral... Cuanto dura ese año... Cuanto dura el año trópico... 365 días... 365 días... Que no... La... La traslación... La traslación... La traslación... No son los equinoccios... Exacto... Esos puntos que explico... Estos son los solsticios... Entonces... El año trópico... Es el... El tiempo que tarda... De pasar... De este equinoccio... A este mismo equinoccio... O de este solsticio... A este mismo solsticio... Eso es... Los límites... Los límites... El año trópico... Los límites... Los establecen los dos solsticios... Su punto de medida... Etcétera... También pasa una cosa... Que los... Los solsticios son lentos... Duran como 4 o 5 días... O más... Porque el Sol... Ya se pegó... Hasta el norte... Hasta el sur... Y se pone lento... Por el Ecuador... El fulminante... Se hace un solo día... Y no tiene duda... Por eso es el motivo... Que se... Perdón... Que cuando el Sol... Pasa por el Ecuador... Pues no... Si... Es este... Solamente el cruce... Cruce ya... El... A diferencia... De los solsticios... En que... La Tierra... Alcanza una... Inclinación máxima... Es... El llegar a la inclinación... Y regresar... Ese... Ese... Momento... Dar el tiempo suficiente... Para... Para poder apreciar mejor... El... El fenómeno... Pero no permite entonces... Marcar con exactitud... La duración del año... Justamente por eso... Es más... Es más extenso... Entonces... Digamos que es... El momento en el que llega... En el que se detiene ahí... Y en el que regresa... Ese... Es prácticamente... Imperceptible... Solticio... Es sol detenido... De hecho... Solticio... Sol que se detiene... Por el contrario... En un equinoccio... Este... O... En el momento del paso sanitar... Ahí es... Claro... El momento en el que cruza... No hay un... De que va a llegar... Está en el centro... Y si tienes... Por ejemplo... Las... Pirámides... Que usaban poner... El... Para... Para... Para medir... El solsticio... Es un solo día... En el que va... Va a cruzar ahí... Es... Un solo momento... No... No hay más... Ahora... Bueno... Ya que sabemos... Que es el año trópico... Vamos a saber... Que está establecido... Actualmente... En... 365 días... Punto... ¿No? 21... 98... Y... 15... Unos cuantos... Sí... Es que... Pero es importante... Para establecer... Personalmente... Una... Precisión Astronômica... Moltíssima... Precisión... Unos cuantos... Precisión... Al regreso... Pues sí... Eso... ... Y... 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 si vamos a hablar de precisión astronómica vamos a precisión astronómica y esto con un más o menos que puede variar en función de eventos gravitacionales interacción planetaria pero ahí lo podemos dejar ese es el nivel constante ahora, para obtener la precisión astronómica de un calendario si me permite alguna cosa creo que se puede simplificar bien ahí lo siguiente yo trabajaba únicamente con 4 decimales ¿te acuerdas? y eso, aplicándose al calendario mesoamericano como es tan exacto me dio como el paso del tiempo creo que era un día de diferencia con respecto al cálculo real cuando lo hiciste bueno, utilizando solamente estas decimales calculábamos la precisión del calendario de Anahuac en un día de fase en 9300 años o algo así utilizando la cifra completa es un día de fase en 8700 años es una diferencia bastante gruesa por eso digo si vamos a hablar de precisión astronómica es importante acertar los cifros complejos ¿que se torna infinitesimal o termina hasta ahí? no, hasta aquí digamos que es una constante los demás decimales pueden variar en función de la interacción gravitacional ¿comenta que pase alguna cosa así? planetas sobre todo exteriores los grandes son los que van y ven ahora, ya que conocemos la duración del año trópico del año real la Tierra ahora si podemos contrastarlo con la duración que establecen los diferentes calendarios para poder calcular su precisión astronómica ¿cómo se hace esto? estableciendo la duración del año ¿cuál es la diferencia entre el año trópico y el calendario? el año calendario es lo que están midiendo el año de acuerdo a la forma en la que se esté contando es cultural esto es este nunca exacto el año que se ve natural y este siempre va a ser va a tratar de reflejar a este va a ser una aproximación obviamente con esta cantidad de decimales y con las diferentes interacciones que hay entre los planetas es imposible crear un calendario exacto que refleje exactamente el calendario natural el calendario el año real entonces primero es establecer esta diferencia año calendario y año trópico o año natural ya que tenemos la diferencia bueno ¿cómo se va a calcular? hay que establecer la duración del año calendario ¿eso cómo se hace? para poder establecer la duración de un año calendario no es nada más decir ah son 365 días suponiendo para tomando de ejemplo el calendario gregoriano que es el que usamos en la actualidad ¿por qué no nada más son 365 días? cada 4 años agregamos un día cada 100 años lo dejamos de agregar cada 400 años volvemos a agregar ¿eso se llama modelo gregoriano? este es el año gregoriano y eso es básico tenerlo en cuenta si quieres hacer una corrupción ahora este esto vamos a tomarlo de ejemplo porque es el que usamos en la actualidad y sirve para ejemplificar bastante bien cómo se obtiene un año calendario un año calendario no es solamente la duración digamos del año estándar que serían los 365 días sino que hay que considerar todos los niveles de ajuste astronómicos que tenga ese calendario entonces para la precisión hay que conocer el año trópico y el año calendario ¿no? ¿cómo va a ser? hay que conocer la duración real de la naturaleza y también nuestra forma cultural de medir vamos a ir por partes y luego la de los mesoamericanos si no tienen ese tal elemento tenemos si vamos a agregar un día cada cuatro años quiere decir que tenemos tres años de 365 días y un año de 366 días ¿esto cuánto nos da? solo una época que va a manejar 1461 días ahora si este 1461 lo dividimos entre los cuatro años que estamos contando ¿cuánto nos da? la situación 355.25 ahí ya tenemos una primera aproximación del año calendario ahorita lo pongo más con más fórmulas es que esto nos sirve para el año juliano eso que acabas de ver se llama año juliano no es nuestro son 365 por cuatro más un que son 1461 días y al dividir 1461 días entre cuatro tenemos 365.25 días este es el año juliano salud gracias porque el año juliano solamente contaba como ajuste astronómico del bisiestro y nada más ahora antes del juliano vamos el año egipcio si es el egipcio no es el año no es el año obviamente el año egipcio se desfasaba con el cielo cada de entrada cada cuatro años se iba acortando cada vez esa diferencia para el año juliano para establecer el año juliano se dieron cuenta de que había un desfase cada cuatro años lo notaban era fácil de verlo entonces agregaron este detallito la corrección de un día y con eso acercaron la precisión astronómica debe declararse que se ajuste lo hicieron los egipcios no los latinos el bisiestro ya al final tenía bisiestro y los latinos lo que hicieron fue incorporarlo tal cual pero en vez de sumarle cinco días al final se los intercalaron en los meses en los meses de efectivo bueno este aquí vamos viendo una relación entre un año de 365 que se consagra con este aquí vamos viendo una tendencia hacia la aproximación nos vamos acercando cada vez al año real que es lo que decíamos un año cultural es reflejo o trata de ser un reflejo del año natural pero ese cambio que parece tan sencillo costó milenios porque las costumbres de polos son muy arraigadas y es difícil que una persona perciba esa diferencia eso lo hace el matrón entonces es difícil que la percepción pase a lo popular lo digo para colocar en su verdad el contexto del peso americano ahora el año el año lectoriano vamos a establecer su nivel de precisión tenemos 365 punto veinticinco que podemos tomar como base porque hay corporentis esto del Julián a este 365 punto veinticinco lo vamos a multiplicar por cuatrocientos ¿cuál es la razón? es así la fórmula vamos voy a dejar la fórmula del Julián son 365 días por año más un día cada cuatro años menos un día bueno se puede resumir menos ¿sí? sí menos un día cada cien cada cien años más un día cada cuatrocientos años ok ya está claro ahora esto esto lo podemos arrepiar un poco eso es un día cada cuatro años menos tres días cada cuatrocientos años sí ¿sí? ¿cátonal ¿por qué? en cuatrocientos años estamos quitando uno por cada cien pero en el número cuatrocientos no lo quitamos entonces solamente se están quitando tres días en cuatrocientos años ¿te quedó claro? no déjame apuntarnos primero esto es algo elemental de nuestra propia cultura que deberíamos aprender siempre desde primaria y por no entender la mayoría la gente cree que el calendario solamente es el calendario actual es un bisiesto cada cuatro años y hasta ahí no les hablo uno del antivisiesto o del bisiesto secular y no tienen ni idea de qué se trata ¿cómo se llama? aquí está el bisiesto secular es antivisiesto cuando se omite y bisiesto secular cuando se omite la omisión entonces la regla real está hasta acá la excepción es esta ahora hay que convertir eso en decimales ya tenemos el 365.25 hasta aquí entonces si vamos a llevarlo hasta 400 años vamos a poner 365.25 por 400 y esto ¿cuánto nos da? ¿a quién me apoya por ahí con un calculador? 13.600 no 146.500 un número que ya conocí 146.000 100 exacto y a esto le vamos a quitar los 3 días de los caracuatos y nos da 146.000 97 ahora este número al igual que en el caso anterior para tener Julián lo vamos a dividir entre ¿cuántos años corresponden a esos 10? entre 400 ¿cuántos nos da? 30 365.2425 así es como traducemos la duración del año calendario delegorial me dicen cuando me lo pueda borrar esto es muy muy importante para establecer la precisión de los calendarios ¿dónde viene esta fuente? ¿de dónde es esta fuente? ¿de un texto de un de Wikipedia? Wikipedia ok estos son datos astronómicos ¿oí que habla de la reforma gregoriana? no de la reforma gregoriana en el siglo 16 fue un documento que hizo el Papa se llama Gregorio XIII ¿no? XIII ¿sí? ¿dónde viene todo eso? ¿quién sería? más desglosado más ángel ¿quién sería? ah no en realidad esto se calculó desde 1300 de hecho desde el año 900 Hicacho después de Cristo ya estaba calculado pero no había manera de aplicarlo y hasta 1500 Hicacho que Copérnico fue el que encontró la forma de vender nueva cultura pero aún así tuvieron que pasar como 75 años antes que los comerciantes lo quisieran aceptar es que como mencionaba Frank ese rato el calendario es un producto cultural es parte de la vida misma de las gentes la cultura es el cristal a través del cual la persona ve el mundo entonces si de repente el cristal las personas ¿qué pasa? no lo hagan fácilmente había motivos económicos porque al aplicar la reforma para ajustarse al calendario jubiliano tenían que restarle días cada 130 años había que restarle un día más ya en la época de la reforma eran 10 días de diferencia y los comerciantes no querían perder 10 días de intereses hasta que al fin el papa les hizo ver oigan cada siglo que pasa va a ser un día más que van a perder bueno mejor 10 días que 11 después entonces nos quedamos con la oración del gregoriano establecemos en 365 puntos 24 25 y vamos viendo que la aproximación va siendo más se va a salir a la vez más ¿estás preparando una aproximación? ¿manda? ¿vás y manipulación? eh todavía no quizás que adelante hasta alguna previsión eh ahorita lo que quisiera hacer bueno a ver ¿qué opinan? les digo cómo establecer la cantidad de días de desfase entre estos calendarios y este o quieren que les dé probar el de Anáhuac Anáhuac la comparación siempre emociona vamos a ver cómo se decía se emociona el calendario de Anáhuac alguien me puede decir cuál es el modelo del calendario civil a ver la fórmula el equivalente lo primero vamos a a repasar un poquito 20 por 18 20 por 18 20 por 18 eso nos da 360 360 ¿qué falta ahí? uff me boté bien más 5 me boté bien ¿igual a? 365 ¿qué falta ahí? luego ¿qué pasa? falta el Biciesco punto 20 cada 4 años retruplicamos el diablo en el grado aquí sabemos que ya llegamos al 365 punto 25 tiene una estructura muy grande eso ya eso ya lo es importante ahí mencionar que si Biciesco tendría la misma exactitud que el calendario egipcio egipcio y también importante mencionar que si el lugar de reduplicar el día se hace como hacen los grupos de tradición hoy que es estirando en 6 horas el año eso sigue teniendo la misma exactitud que el calendario romano vamos a ver los grupos de tradición nos dicen que el calendario de Anáhuac el calendario mexica es el más exacto de la tierra pero muchos de esos grupos dicen que no había Biciesto entonces lo estamos dejando al nivel del egipcio los grupos que aceptan alguna corrección astronómica varían entre el Biciesto o o agregar 6 horas cada año que es el mismo efecto ah bueno también creo que Alfonso Caso omite el Biciesto los académicos generalmente no lo aceptan pero bueno los académicos no presumen de que fuera el calendario más perfecto del mundo no lo dicen así que porque si no el Biciesto como va a ser exacto entonces quienes se quedan aquí apenas están dejando el calendario de Anáhuac a nivel de Julián es el mismo 375.25 pero de acuerdo a la evidencia arqueológica en un promedio de 500 años de cada 500 años hay una rotación de cargadores de repente se estaban anunciando los cargadores de caza conejo caña y cadernal y de repente por alguna razón que no ha sido determinada se cambian por el de lagartija agua ocelote y lluvia no vamos a entrar ahorita en detalles del porqué pero ese cambio que es cada 500 años en promedio o dos cambios cada 1040 años para ser un poco más precisos son los que nos llevan a aumentar la precisión astronómica del calendario de Anáhuac vamos a ver cómo perdón que me quede con este más pequeño pero ¿puedo borrarlo de este lado? ahí es difícil escribir muy difícil sí borrar sobre todo mejor arriba este no me consente el martillo sí porque aquí ya no es pizarra hay dos maneras tenemos la rueda de la patrina tenemos los generadores post clásicos es Kali Toshki Akati y Tec y tenemos después los cargadores que llamamos coloniales que son Welsabali o ¿quién debe ser? Ocelo y Chao hay dos maneras de pasar de estos cargadores a estos vamos a ver las algunas perdón ¿podrías volver a repetir los cargadores coloniales? son Kali no después Pali Atle Atle Ocelote y que Atle lagartija agua ocelote y yurí se ve se ve que tenemos que saber matemáticos con calor por si vamos a pasar de aquí acá podemos simplemente dar un salto de un día o ¿o qué? ¿o qué otra opción? bueno, primero, ¿qué efecto tendría que ser este? digamos que este año vamos a usar el ejemplo de este año concretamente se supone que este año debería ser Cali usando la cuenta clásica posclásica pero, ¿en qué año estamos de acuerdo a los cargadores coloniales? ¿quién me dice? ¿por qué? cada uno de los de los signos está orientado hacia un rumbo relacionado con un elemento con un momento del día etcétera y el orden es este ¿sigue? norte norte oeste oeste sube y se repite este norte oeste si voy a iniciar un año que comienza en Cali está orientado hacia el oeste tiene el elemento agua y en vez de iniciarlo en Cali me salto y lo inicio en Cuetspali un año que debería estar orientado hacia el oeste me va a cambiar por uno que está orientado hacia el sur ahora ¿hacia dónde estaba orientado el año anterior? esa es la pregunta este es Cali el año pasado ¿hacia dónde estaba orientado? hacia el norte a ver a ver Pedernal ¿verdad? no está orientado al norte lo que sea este año le damos un salto y lo orientamos hacia el sur vamos a violar la secuencia si del norte nos vamos a oeste que es el original pero no lo aplicamos en el oeste sino que nos estamos saltando del norte al sur estamos rompiendo la secuencia ahora esa es una manera de hacer un cambio de cargadores ¿y qué implicaría astronómicamente? de fácil hay una en vez de arreglar el año nos vamos a vamos a engrosar el desajuste es decir en vez de aproximarnos aquí nos vamos a alejar estamos en punto 25 y queremos acortar un poquito porque en realidad es punto 24 pero si esperas al día siguiente de hecho está añadiendo estamos agregando uno más estás aumentando la diferencia con respecto a la astronomía luego entramos en en detalle ahora si venimos a un año Tecuat y vamos a pasar a un año en Cali que está abierto a los cerros aquí quedamos que Tecuat le está hacia el norte entonces ¿qué ámbito hacia dónde está? al este al este oeste 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 norte oeste entonces si de este que es norte íbamos a pasar a Cali que es oeste pero en vez de aplicarlo en Cali nos regresamos cuatro días y lo iniciamos en Kiabu estamos iniciando un año que debería ser oeste en un año oeste manteniendo la secuencia simbólica de los de los signos entonces para resolver esto vimos que restamos cuatro días al total y ahora lo que le gusta a Juan Carlos la forma ahora ahorita ya estamos en este nivel 365.95 sin entrar en detalles de las propuestas que hay basados únicamente en los datos duros la arqueología nos dice que en promedio cada mil años hay dos cambios de cargadores ya por por cuestiones de la numeración vegesimal de los los estándares culturales podemos saber que esta duración sería de mil cuarenta años después en el curso vamos a ver por qué mil cuarenta años vamos a entrar en detalle pero esto de entrada lo podemos establecer una vez aquí ahora si hay dos cambios en mil cuarenta años y cada cambio era de cuatro días aquí podemos establecer que en mil cuarenta años son ocho días los que se están restando ¿ok? ¿estoy por esta forma? tenemos mil cuarenta años de trescientos sesenta y cinco punto veinticinco ya vemos al isiesto menos ocho días esto es mil cuarenta por tres sesenta y cinco punto veinticinco ¿quién la da? ¿cuánto? mil cuarenta por tres sesenta y cinco punto veinticinco trescientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta trescientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta ochocientos sesenta y a esto le vamos a retar ocho días nos quedamos trescientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta yサ ¿esto cuánto nos da? tres sesenta y cinco punto veinticuatro veintitrés o no veintitrés ya vemos una aproximación mucho mayor entonces nos quedamos el cambio del año del agua tiene un año promedio de 365.2423 ahí me salió 23.077 ya tenemos la duración de distintos tipos de años de distintos calendarios de distintos calendarios ahora, ¿cómo establecer la relación entre este y este y el momento en el que se pasan? ¿cuánto tiempo tienen que pasar para que de acuerdo a sus fórmulas los calendarios culturales se desfacen del año real? ¿en un día? ¿en un día? lo primero es, el 365 lo podemos omitir por eso es como la tos nos podemos quedar con las puras decimales entonces este 24 21 89 le restamos el nivel de ajuste pero vamos a quedaros con el egipcio no se le resta nada esto lo vamos a vamos a sacar su inverso vamos a dividir uno entre esa cantidad un recíproco ¿en cuánto nos da? esto es para acumular un día de desfase ¿eso entre uno? este con uno entre lo que hacemos es ¿cuántos paquetes de esto? se tienen que acumular para que llegue a esto para que se complete un día hay que recordar este número no viene del año trópico es la diferencia entre el año trópico y el egipcio es el modelo antiguo egipcio y de es decir de muchos otros si a este le restas los 365 días del egipcio te quedan los puros decimales ¿cuánto nos da? aproximadamente para que diga un día lo pueden dejar por aquí nada más 4.289 4.289 eso quiere decir que tienen que pasar 4 años para que este calendario se desfase en un día de hecho debería poner el diagonal y el desfase aquí al lado para que se vaya viendo digo aquí al lado del desfase si desfase se desfasa por un día ahora todavía había había decimos es decir que cada vez se va acortando el juliano vamos a ahora a restar .242189 ahora si quisiera que fuera completo menos .25 ¿cuál la diferencia? en realidad puede restarme a 25 el 24 ¿todo es qué? menos .25 .242189 76 97 81 menos .25 ahí sale un número negativo menos 0 0 es .0078 10 33 0 2 19 ahora a esto le sacamos el inverso uno entre esto eso es calendario básico menos 128 .0355 .059 nos quedamos con la aflación eso quiere decir ahora ya no es un desfase está habiendo un día de más no hay un día de menos hay un día de más aquí hay un día de más cada cuatro años y acá bueno depende un día de más o de menos donde bueno depende de donde en el trópico hay uno de más ahora esta palabra no se puede el hecho es que va a haber un día de diferencia exacto un día de diferencia cada 128 años eso es una buena ganancia es una buena ganancia en el lapso de unos mil años por ahí vamos con el de lo bien .242189 bla 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 entre menos .2425 .24 ¿qué? 21 .89 si 669781 si aunque puedan ser positivos es un modo menos si lo que importa es la fracción 0,0,0 0,0 ¿cuántos ceros? es que no hay un hecho la operación es .242189 669781 menos .2425 ¿siempre vamos a hacer esto para traer el cálculo de lugar? no eso es una demostración inicial es nada más es para establecer cómo se empieza a estudiar la presión astronómica ya esto no es digamos una clase habitual de calendario esto es ¿cómo se investiga el calendario? ¿o qué clase número luego qué? menos .2425 menos .24 ajá 25 ok es menos 0.000 ajá 3 1 0 3 30 2 19 ahora esto su recíproco ¿cuánto nos da? ¿y eso cómo nos da? el inverso o 1 entre todo eso ok menos 3 si por eso punto 2 2 2 menos 3 2 2 punto 37 ahí ya eso nos dice que es un día de diferencia cada 3 mil 2 222 años ese es el nivel de precisión que tiene nuestro calendario acuerdo que ya se está pensando en el regal ¿no? la que ya 3 mil empieza a ser bueno resulta la propuesta de corrección para el calendario gregoriano y va por la misma en vez de reformar todo el sistema va por la misma por otra excepción a la 3 ya quedamos en que es un día más uno cada cuatro años menos uno cada cien a ver si es un memorista más más uno cada cuatrocientos es la fórmula actual ahora la precisión de este calendario está en el orden de los 3 mil 2cientos veintidós años ¿día de fase? aproximadamente 3 mil doscientos años que es múltiplo de cuatrocientos entonces si hay un día de fase para eso entonces solo hay que restar o dejar de aplicar este bisiesto cada tres mil doscientos años ¿y eso daría una bendición más? esa presión ya se va en el orden de los creo que un día en medio millón de años algo así si quieren ahorita lo checamos pero apenas está pensando pero no se ha aplicado porque culturalmente no tiene mucho sentido apenas llevamos 500 años calendarios así que falta mucho a tres mil lo importante lo importante fíjate no es solo el orden de precisión sino el modo como se realiza la precisión en el caso de Gregoriano tú ves que la precisión se hace añadiendo una excepción a otra primero la excepción del bisiesto que ya murieron segundo la excepción del bisiesto secular cada 100 años tercero la excepción del bisiesto cada 400 años y cuarto probablemente la excepción del bisiesto va a durar mil años se realiza con excepciones este tema también lo voy a tocar ya este pero eso va a ser ya que entremos propiamente en cómo se aplican los ajustes astronómicos en el calendario de la Náhuaca entonces el nuevo llegamos llegamos a este el calendario de la Náhuaca es .24 .21 .89 .66 .97 .81 menos .22 .24 .23 .077 ¿cuánto nos da eso? a ver este acá menos menos .277 menos .24 .24 .24 .277 da menos .0 .00 .11 .15 .20 .30 .30 .30 .20 .26 .30 Eso quiere decir que para que este se acumule un día de diferencia Tiene que pasar 8.472 años Hasta ahora no son los dos a un lado, ni parecidos Todavía hay propuestas para, al igual que con el gloria no hay propuestas para extender la precisión ¿Pueden especularse un poquito sobre eso? Ya es nuestro aporte Oye, pero esto es calculado a partir del día terrestre Digamos, la pregunta en el Anáhuac tendría calculado esto a partir del día de Venus Bueno, a eso se le aborda otra cosa Esto es en penales que le es con el calendario En eso vamos a entrar cuando abordemos el 260 justamente El 260 tiene mucho que ver con eso Y se pone sabroso, acuérdate que los ciclos en realidad no eran en el año Eran un ciclo de milenios y millones de años Entonces ya son otros Entonces, bueno, a lo menos por hoy me gustaría dejarlo hasta aquí Pero, ¿por qué es una cosa sobre la posible corrección? ¿Y a dónde llegarías? Hay dos vías, una que propone Frank Que es recortar el tiempo de ajuste Habíamos quedado que el promedio es en 1040 años Dos ajustes de 4 días ¿Qué sería en los 4 días cada 520 años? Pero, si en vez de hacerlo hasta los 520 años Lo hacemos a los 512 años El 13 ya es el 28.2 Y se sigue quedando por debajo Si Si el 28.2 es 256.4 Bueno, podría Pero entre 512 y 513 años Si quieren lo sacamos Si, a ver Este, 128.2 por 4 Más, este 365.25 por 513 Ajá ¿365 qué? ¿Punto 25? ¿Punto 25 por 513? Son 187,373.25 Ahí está Por eso lo hemos dejado el 512 ¿Lo dejamos? Porque esos maximales dan Si, pueden implicar No hay bueno 512 creo que si se queda bien 187,38 ¿3,83? Sí Ahorita lo realizamos Y esto Menos 410 Y esto Igual que en los casos anteriores Lo dividimos entre 5 minutos En la cantidad de años Que estamos considerando Si nos ajustes Eso nos debe dar Un 365.24 ¿Qué? 21 87.5 O sea, me ha parecido Con años De esto A esto Estamos mucho Mucho más Cerca Otra vez ¿No? Entonces son 365 365.25 Por 512 Que es el El lapso En el que vamos a aplicar El siguiente ajuste Ah, me da 187,008 De hecho Hay una aproximación Mucho mayor Yo aplico otra Pero bueno Esa siempre para Implificar 187,008 Mejor este ¿Cuál es la bolsa Es el Por eso yo uso el 13 Por eso uso el 13 No, no se queda más Sí Pero es que ese decimal Mete mucho ruido Ese punto 25 En ese Entonces Es una lata En otras palabras Puede hacer con un pequeño ajuste Una precisión Que abarca Más o menos ¿Tú tienes otra solución? El resultado de esa división Me da 365.25 ¿Punto 25? Ajá Ah, ¿qué falta restar 2? 4 Ajá 4 Ah Sí, sí Menos 4 Rigo entre 512 Ajá Entonces De hecho El desfase Es cada 128.2 Este Por 4 ¿Qué son? ¿Cuánto vas con 4? A ver Eso da Perdón Eso que está ahí Da 365.2421 875 De todas maneras Están cercanos Ahora Las primeras 4 Mi solución Con 13 Estos decimales Menos estos Dos millones y más De diferencia Mi solución Con 13 Y de hecho La diferencia Se hace Desaparece Queda en el orden De medio millón Pero además Tiene otra ganancia Cuando lo usa Con 13 Eso siquiera Me lo platicó ¿Y tú qué? Ahorita no No la traigo 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 Pero Ahorita Lo voy El orden El orden Rico Le voy a restar ¿Qué? Sí Este A este Le vas a restar Este Ok No la traigo 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 O sea Efectivamente como de ¿Dónde va a quedar? Como de dos millones y más Hoy Vamos a ver hoy Pero si quieres un día Dedicamos un... Sí, no, bueno Un encuentro a este Para comer Un plato de caminar Inés, ¿qué tal? Es que me falló un punto No me falló Me equivoqué por un punto Y eso valió No tengo que grabar Bueno, aquí lo que no me gusta De esta solución Es que rompe el ciclo De los pobos nuevos Ah O se Se desentiende de ese ciclo Ya está Sí, pero Cero punto Cero, cero Cero, cero, cero O sea, cinco ceros Ajá Veintiuno Sesenta y nueve Siete ochenta y uno Y eso El inverso Uno entre eso ¿Qué es el dato interesante? Se va moviendo ¿Eso? Ajá Son cuatrocientos sesenta Punto ochocientos setenta y seis Ok Estamos hablando de cuatrocientos sesenta mil años Casi medio millón de años Para que hay donde pase Aplicando esta Esta formula Ok Esa es una propuesta Y no vamos a ver la tuya Sí Este A grandes rasgos Porque ahorita no recuerdo los datos Pero La mía se va estableciendo El ciclo De los soles Este Que pueden Recibir el nombre propio Vemos que son Cinco mil Doscientos años La duración de un sol Esos cinco mil Doscientos años Este Todos los soles Van a empezar Inquivariablemente En un signo Cuatro Luego Cuando andremos a estudiar El calendario de Nahu Vamos a ver por qué Pero ahorita les adelanto Que todos los soles Empiezan en un año De signo Como aquí Ahora Al pasar Cinco soles Este coatl Va a estar acompañado De un número diferente Y Es como Trece es número primo O sea Se van a dar saltos De cinco en cinco Pero Se van a poder usar Los trece números No se van a repetir Quiere decir Que tenemos trece números Acompañados Del signo Cuatro Para dar Nombre propio A los ciclos De cinco soles ¿Ok? Eso nos da Si Tenemos ciclos De cinco soles Cinco por cinco mil Doscientos ¿Eso cuánto es? Veintiséis mil años Este paquete De veintiséis mil años Lleva un cargador Que es Un número X Con el signo Cuatro ¿Y cómo es el número Va a ir cambiando Y están Hay trece números Disponibles Quiere decir Que tenemos Trece paquetes De veintiséis mil años Un por cinco ¿Eso cuánto es? Trece por veintiséis mil Doscientos Setenta y Cuatro Trecientos 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 Ajá ¿Cerrados? Sí Cerrados Sí Cerrados En esos Trecientos 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 Si no mal Recuerdo El De fase Que se acumula Bueno Lo podemos sacar Trecientos 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 Entre Ocho Mil Cuatro Siete Dos ¿Entre Cuatro? Ocho Ocho mil Cuatro Siete Dos Debe ser un aproximado De cuarenta días Si no mal Recuerdo ¿Cuarenta días? Sí Treinta y nueve Punto Treinta y nueve En este lapso Se acumularía Usando solo este nivel De ajuste Un aproximado De cuarenta días Que eso Aplicando A una solución Caledárica Sería Adelantar el inicio De año En dos Veintes Pues Ya es Pero Si a Trecientos Treinta y ocho Mil años De Trescientos Sesenta y cinco Punto Veinticuatro Veintitrés Cero Seventa y siete Le restamos Cuarenta días Este Bueno La precisión Se va Por varios Millones De De años La precisión Se hace mayor Que la Variabilidad Intrínseca Del año De la Tierra Luego Ya no Puedes hacer Más Precisión Porque el año Mismo Está Indubriendo Entonces Simplemente Ya no Puedes hacer Nada más Ya con la Anterior Que va Hacia Medio Millón De años Ya Ya no Podría Aumentar Precisión De hecho Esa Presición Con respecto Al estado Actual Pero cuando Lleguen Esa Un momento Ya cambia Si Para eso Entonces Sea La misma Variación Del año Trópico Por lo que Ya habíamos Comentado Las Explicaciones Inabilitacionales Ya Hacen Operando Es lo que Pasa Cuando un modelo Es más Exacto Que aquello Que describe Lo cual Un fenómeno Realísimo Y ocurre Cuando Aquello Se describe Se ve Como un Fenómeno En el Tiempo Un fenómeno Que cambia Dinámico Y Habría Que Aplicarle Cálculo Diferencial Integral Y demás Para poder Hacer un ajuste Superior Y no viene El cash Por eso Se sabe Incluso La duración De la De nuestra Precio Pero Además Es relativa La La verdad Como acaba De decir Por eso Pero Si Hay metodologías Más Complicadas En relación A la Aplicación De 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 Material Fisio Mira Si No Si Si Una cosa Es determinar La duración Del tiempo Digamos Determinar La duración De un Segundo Y otra Cosa Es determinar La duración De un Fenómeno Ya puedes Tener una Medición Muy precisa Pero la Duración Del Fenómeno Depende De Muchísimos Más Factores La Unidad De Medida En este Momento Está en el Orden De Menos De Medio Segundo En Toda La duración Del Universo Es decir Entre 3700 Millones Luego La Unidad Exacta Para La duración Del Sistema Solar Virtual Pero la Variabilidad Del propio Sistema Solar Tiene mucho Imprevisto Si pasa Un pometa Si estalla Un planeta Ahora Si consideras Que el tiempo Es afectado Por la Gravedad Entonces ya Ahí ya 12 Se rompe Por ejemplo El tiempo A la altura De nuestros pies Corre más lento Que a la altura De nuestra cabeza ¿Sabes historia? Si 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 Es Impresional Hay un momento En el que La medición Del tiempo Se vuelve Absurda Por eso No hay que dejar Caer el reloj Porque se te puede Desfasar O romper Oye Y la otra cosa Es la siguiente Cuando tratamos Ya niveles Tan sofisticados De ajuste Se impone Una reflexión Que va más allá De lo cultural Aunque sigue siendo Cultural Perdón Es al revés En tus pies Es más corta La duración del tiempo Y en tu cabeza Es más larga El reloj va más lento Por el efecto El reloj va más lento Es lo que pasa En la cabeza El reloj va más lento Porque la cabeza Se mueve más rápido O también En el interior De la tierra Bueno no En la cercanía Del sol O algo así Pero lo diría más lento Oye Mira Cuando llegamos A un límite Tan bueno De bendición del tiempo Que abarca 8000 milenios y medio Lo cual excede Con mucho La duración De una cultura O de una civilización Se impone Una pregunta Para empezar No es práctico Como es usted superior No hace falta Pero bueno Si quisiéramos hacerlo Por elegancia La pregunta Es la siguiente Tenemos nosotros Derechos Como los Anahuacas De mitación Tenemos derecho De aplicar Más usted superior Utilizando la tecnología Astronómica moderna O no Y esto ya es una cuestión De consideración De grupo Es que voy a decir algo Si un grupo tiene Si es que existe En algún momento Un derecho para hacer Si un grupo tiene derecho Es este de acá Porque esto no se está tratando En ningún otro lado De la tele Así que tampoco hay Ese es tímido Oye también Este Los españoles Al no conocer Esto ¿Tendrían los medios Para poder preguntar Sobre No Ese es uno De los problemas Entonces ¿Cuál es la distancia Cultural? ¿Cuáles españoles? Los que estaban investigando Los que mandaron A Galilio A Galilio Mira Si hubiera venido Por ejemplo Galilio Es diferente Hubiera encontrado Los medios Porque no tuvieron Los términos En ese momento O por lo menos Hubiera visto La diferencia Había dicho Espérate ¿Qué es lo que hay aquí? Pero Tendrían a un tipo Que no saben Cuánto duró un año Es obvio Y entonces Ante la falta De evidencia Porque no conocían El medio Entonces No podemos Decir Que ellos No lo conocieran Entonces Podemos aplicarlo Podemos Pero además Podemos aplicarlo Siguiendo La esencia Del calendario Los modos mismos Del calendario Es decir Aplicarlo Como lo habría aplicado Un prehispánico De manera que además No anguste O no ruine Ningún otro mecanismo Porque hay otros mecanismos Que se van bordando Tres o cuatro más Por lo menos Y eso es que te lo le cuento Sin embargo A los efectos prácticos Ya no tiene sentido Si algún día Lo vamos a hacer Como regalo De la modernidad Anahuac Al futuro Al futuro Digamos A ese futuro Donde ya no se recuerda Siquiera el nombre De Anahuac Pues habría que discutir Porque hay digamos Por lo menos Tres maneras Estoy viendo O más incluso Si tú le metes El sistema De cartones A este modelo Que además Lo tenía De cartones civiles Tiene un modo Muy fácil De resolver El asunto ¿Te has dado cuenta? Con cartones Se puede hacer Muy fácilmente Un asunto Y es muy congruente Con el resto De los mecanismos Entonces Lo más probable Es que de hecho Existiera Nosotros Podemos platicar Aquí De lo que Tiene evidencia Arqueológica Pero como acabas De decir De lo que no tiene Evidencia Porque ni siquiera Se preguntó Por otro lado Puede que haya Evidencia Delante de nuestra nariz Y no sepamos leerla Se va a usar Bueno pues Por ahora Tendamos ¿Pregúntale Si hay alguna cuestión ¿Una pregunta? Sí ¿Sabes que esto fue Bastante No hay mucho Lugar a interpretación Pero mantuviste La atención Sobre un tema Tan duro ¿Por qué estaba Eso Pero este ¿Se podría decir Que todo esto Se conoció Desde la época De los ormecas Por así decirlo El nivel De ajuste Astronómico Del calendario De Náhuac Es probable Es probable Es demasiado Conjuente Como para que fuera Parece ya El diseño De donde más Cuando una cultura Tiene Un tiempo Suficiente De estabilidad Puede observar El cielo Con la actividad Y notar Los siglos En el calendario Egipcio No sé exactamente En qué En qué época Surgió Pero tuvieron que pasar Varios milenios Para pasar De este A este nivel De ajuste De hecho Siendo que es un fenómeno Que lo notas En cuatro años Mira El primer Nivel Se estableció Los momentos más feos Son de 2600 Antes de Cristo Y el segundo En el año 238 Antes de Cristo O sea por lo menos Dos milenios Dos milenios Tres milenios Solamente para establecer Esto Cosa que En cuatro años Notas ese Ese cambio Una persona Lo puede notar A lo largo de su vida Y se adquirieron Veinte siglos Para poderlo aplicar Eso te da la idea De cuán difícil es Aplicar un ajuste Tecnológico Pero también esto Nos habla De las formas De percepción En cuanto a la medición En cuanto a Hay Es lo que Él está diciendo La estabilidad Aparte de la estabilidad Cultural Hay algo que Influye mucho En cuando En qué nivel De presión astronómica Va a llegar A qué nivel Va a llegar El calendario Es El interés Que le ponga La cultura Particular Al tiempo Y hay otro factor La estructura Misma De calendario Porque si Un ajuste fácil De aplicar Sin destruir Otros mecanismos Se aplica Pero si es una instrucción Y una artificialidad Como el caso De Vicento Es difícil Además Bueno si quisiera Enfatizar Hay Culturas Que estaban Totalmente Dedicadas A la guerra No les importaba Cómo estuviera El cielo Estaban Enfocados A la guerra El cielo Era algo secundario Podían Obviamente Necesitaban Medir Sus tiempos Necesitaban Cosechar Etcétera Pero no Iban a llegar A un nivel De sofisticación De esta precisión Si en lo que estaban Enfocados En el abierto Ahora Incluso Este Para Simples cuestiones Agrarias No hace falta En absoluto Una cultura agraria Incluso O hasta esto A muchos No pero Exagerando Esto Para una cultura agraria Entonces Si hay una cultura Que te desarrolla Este nivel De precisión Es por algo De donde El calendario No era agraria El calendario Mesoamericano No era agraria Eso es lo que se puede Descartar Y eso también Da un motivo De investigación De por qué Para ellos Era tan importante Como para Agrar Esas Unidades De precisión La otra cosa Que se deduce De eso Es que el calendario Mismo Es un muy buen Indicador De la índole De una cultura Y sobre todo De su conciencia Histórica Porque finalmente El calendario Era más que un modelo De la conciencia Histórica Retomando tu pregunta Como decía En cuatro años Puedes notar El primer nivel De ajuste Pero Si notas Este de los 128 años Si tienes La suficiente estabilidad O la suficiente Precisión En tus registros Para notar este Entonces Los demás Se deducen fácilmente Y ya es posible Crear un calendario Bastante Bastante preciso Incluso Solo con este Puedes llegar Al de medio millón De años Es el escurro Porque para notar Un día de paz De más de 100 años Hace rato Que mencionábamos El 512 Si Ya sabes Que en 512 años Ya van a haber sido Cuatro días Entonces puedes Prever ese Desajuste Pero la cuestión Es esta Para darte cuenta Que si en tu 28,2 años Tienes un día de desajuste Tú necesitas unos registros Y un sistema De medición Y de reporte Del dato Muy preciso Paralelo a todo esto Paralelo al año Porque el año Todavía es una equis No lo has desimprado Entonces tú necesitas Un sistema paralelo Que te permita decir Oye Aquí hay un desajuste Así a simple sentido ¿Cómo podemos saber En qué día de la semana Estamos? Los sentidos No te dicen nada Por eso Bueno algo De lo que mencioné Al principio La cultura Es solamente Un cristal Un espejo Un filtro A través del cual Vemos el mundo Entonces Depende Cada cultura Hace su filtro A la medida De sus necesidades Yo estaba pensando En la posibilidad Que tenemos De hacer una especie De estela Un monumento Algo así Clavarle todo esto Con glifos Porque con glifos Se puede decir muy bien No hay que usar decimales Con glifos Esto lo dice De una manera Mágica Y sintética Apretadita Lo cual te habla De la índole De la índole Del calendario Recuerden que estamos tratando De reflejar el calendario De nuevo Con números Que nosotros usamos Y eso es una tosquedad Puesto que el modelo Desarrolló Sus propios símbolos Y sus símbolos Muy de unión Para reflejar Su exactitud Si algún día Lo ponemos de acuerdo En eso Podemos hacer un monumento O un monumento O algo así Si saben que Ya ven adelante Recomiendo este Entonces Bueno Como decía Es bastante fácil Establecer esos Esos medios Y que es un Un mecanismo De registro adecuado Y una de las características Más sobresalientes Del calendario Anteanáhuac Es que tiene una estructura Fractálica Quiere decir Que cada una de sus partes Refleja la totalidad Y la totalidad Refleja cada una De sus partes Entonces Cuando de repente Te encuentras Con que falta un dato Digamos Tienes un patrón Que viene así De repente se corta Y continúa por acá Ya sabes que aquí hay esto Uy Oye Para la semana que viene ¿Qué traes? Para la semana que viene Ya empezamos a ver El calendario de Anteanáhuac Los mecanismos básicos El calendario de Anteanáhuac Me parece genial Que haya empezado por ahí Gracias por hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.